Continuamos en México donde hay conmoción en Quintana Roo por el homicidio de una madre, supuestamente a manos de su hija. La joven había reportado como desaparecida a la señora y cuando los agentes fueron a investigar a su casa, percibieron un olor fétido. La chica ahí se puso agresiva y golpeó a uno de los oficiales para impedir la requisa. Los agentes hallaron el cuerpo de la víctima dentro de una cisterna y tras la autopsia descubrieron que murió asfixiada. Ahora su hija enfrenta cargos por homicidio calificado. La ceremonia fue súper romántica y la hora loca, loquísima. Y como si fuera poco, pues no hubo un cantante invitado, sino que hubo tres y qué cantantes. Bueno, yo creo que podemos mencionar tres de varios, porque mira, estuvo Toño Rosario, Gilberto Santa Rosa y mi favorito, ustedes saben, el Alfa, que yo soy loca con el Alfa. Y bueno, solamente van a ver aquí los detalles de este pastel de boda, que fueron cinco pisos, cada uno con un sabor diferente. Imagínense ustedes, y hablando de sabores, nos acompaña la rica Leida Ortiz de Casa con Telemundo. Que, óyeme, tú probaste el pastel y ya acaba de llegar de Dominicana y no me llevó. Acabo de llegar. No me llevó. Bueno, pero te tengo todos los detalles, amiga. Aquí les traigo todo. Y sí, me comí el pastel, los cinco pisos, los probé todos, le puse todos los toppings. La verdad que la pasamos increíble. Fue una boda hermosa. Y yo quiero que veamos un pequeño resumen de todo lo que pasó, sobre todo lo del pastel. Y luego les sigo comentando más. Hay fotos inéditas. Y sí, eso es regreso. Vamos a verlo primero. Sí, claro. La hermosa cantante lució cinco vestidos de novia, cada uno más espectacular que el otro. Cada traje fue pensado en cada una de las actividades dentro de la boda, como la ceremonia, la fiesta, la hora loca y en las sorpresas de la noche. Que, por cierto, contó con invitados de lujo, como el alfa, Toño Rosario, Gilberto Santa Rosa, formando tremenda gozadera. Y presten mucha atención, porque si hay algo que no puede faltar en una boda es el pastel. Como parte de la majestuosa boda, la materialista tuvo un pastel con más de cinco pisos. Todo blanco, con detalles florales, en el que al igual que en la decoración, predominaban las orquídeas, los lirios, que son las flores favoritas de Yameiri. Y además les cuento que cada piso tenía un sabor distinto. Muy rico, por cierto. Todavía me estoy salvoreando el merengue dominicano que le puse a ese bizcocho, como le decimos nosotros, ese pastel, estaba delicioso. Y ahora quiero que veamos unas fotos inéditas, nunca antes vistas, de la sesión de fotos de los clamantes esposos, la materialista Yameiri. Y mírenlos ahí, ahí están ellos con estas fotos exclusivas que se tomaron justo antes del gran día. De hecho, tengo que resaltar de los vestidos de la novia que estamos viendo, las fotos son de la diseñadora dominicana Susel Taveras. Ella es de la casa de Bride to Be en la República Dominicana. Esa mujer le hizo no solamente a ella todos sus vestidos, sino a su séquito, a las madres de ella y de Eury. A las suegras, a todo el mundo. Y fue, o sea, cada detalle, cada vestido uno más bello que el otro. El cake me preguntaban los sabores. Red Velvet, chocolate de vainilla, vainilla sin gluten, fresa con vainilla. Ay no, me lo comí todo. Yo me imagino que eso estaba una delicia. Me encantó. Cada detalle fue tan hermoso, se veía muy elegante, se veía muy fino. Donde se llevó a cabo que es el Hotel Embajadores, un hotel muy bello que está en Santo Domingo. Uno de los hoteles más antiguos que representa quiénes somos allá. Y de verdad que me imagino que en La Pachanga había a Manny Cruz, que también cantó. Manny Cruz. Espectacular. Dime hasta qué hora fue la... Ay, fue hasta las 5 de la mañana. ¿Pueden creerlo? Yo no sé si todas las bodas en Dominicana son así. Parece que sí, ¿no? Tú lo desconfirma. Una boda de 12 horas, entonces. Empezó como a las 5 de la ceremonia hasta las 5 de la mañana. Porque si vamos a gastar el billete, vamos a disfrutar. Hay que hacerlo bien. Oye, ¿y qué fue lo que más te llamó de la atención así rapidito? Rápido, tengo que decir que me llamó mucho la atención el amor que se presenciaba en la boda. Otra cosa, que todos los invitados eran la prima, la tía, los familiares súper cercanos. O sea, no se sintió que estaban casándose para... Estaban casándose para ellos, no para pretender ni para demostrarle nada a nadie. Así que yo me sentí súper privilegiada de estar allí. La decoración. Otra cosa, el olor en la boda. Los lirios, las rosas, las orquídeas. O sea, yo todavía recuerdo que yo me sentía que estaba en un jardín. Qué lindo. Y que sea un jardín que florezca muchísimo el jardín del amor para esta pareja. Amén. Muchísimas gracias a ella. Claro, mi primera vez. Ojo vivo, mi amor. Felicidades de los novios. Gracias. Los queremos mucho y muchas bendiciones. Gracias a ustedes, amigas. Aterrados y escondidos, así estuvieron los residentes de un pueblo en Italia por un león que paseaba así como un vecino más por la calle. Varias personas grabaron al enorme felino con su majestuoso andar por las esquinas y veredas. El león se había escapado de una jaula en un circo y la policía, junto con los adiestradores del animal, lograron sedarlo y capturarlo. Tras varias horas de suspenso, pero ahora el león ya se encuentra bien y listo para una nueva función. Esperemos que adentro y no afuera. Y hablando de mascotas, presta atención porque están retirando del mercado varias marcas de alimentos para ellos, para nuestras mascotas, por estar relacionadas con casos de salmonellosis. Mid America Pet Food comenzó voluntariamente a recoger los productos fabricados en Texas desde finales de octubre. Las marcas impactadas incluyen alimentos para perros y gatos, Victor Super Premium, Wayne Feeds y Eagle Mountain. Los CDC notificaron al menos siete casos de salmonella y están recomendando desechar la comida en una bolsa sellada. Ponga atención porque los medicamentos Osempic y Wegovi no solo podrán ayudar y están ayudando a adelgazar, sino que también pueden proteger el corazón. Un nuevo estudio realizado en la Cleveland Clinic encontró que la semaglutide, mejor dicho, que es el ingrediente activo en estos inyectables, podría reducir el riesgo de ataques al corazón y derrames en un 20%. La mayoría de las aseguradoras no cubren estos medicamentos que pueden costar hasta $1,300 dólares al mes, pero este nuevo hallazgo podría hacerlas reconsiderar. Amigo, regresamos con una famosa actriz en Colombia que está en el ojo del huracán por someterse a un doloroso tratamiento para bajar de peso. Mire, ella dijo que literalmente se cosió la lengua para dejar de comer. Habló con Carolina Flores sobre este procedimiento y si valió la pena o no. Es que los seguidores están esperando información, hay que mostrar. Con una malla cosida en la lengua, la famosa actriz de televisión Paola Moreno confesó que a sus 22 años se sometió a este extremo procedimiento para bajar de peso. Lo ofrecían y lo vendían a los pacientes con sobrepeso como una salida muy rápida a un desespero, que es lo que genera el sobrepeso. Era pequeñita, yo creo que era algo como este tamaño, era como un cuadrado medio rectangulito y se lo ponían a uno acá, en esos cuatro puntos. Se refiere a un procedimiento que prometía bajar tres libras por día y consistía en coser la lengua, obligando al paciente a consumir una dieta líquida. Lo que hace es que te impide comer. Un procedimiento que se prohibió en Colombia debido a las secuelas que puede dejar en sus pacientes. Este tipo de procedimientos no son procedimientos avalados por las sociedades científicas que realizan el manejo de la obesidad, están proscritos, están prohibidos, debido a que esta malla no está diseñada para esto. Son problemas como el efecto de rebote, que al suspender los tratamientos el paciente tenga una reganancia de peso. Irreconocible quedó Paola tras su lucha con su sobrepeso, pues pesaba 212 libras y quedó en 135 gracias a otros procedimientos. Entonces en la desesperación de perder peso para poder ser actriz, hago lo de la malla, me hago masajes, me hago estas vainas de carboxyterapia, cuánta cosa me ofrecían que no fuera invasivo, es decir, que no fuera una lipo, que no fuera un bypass, que me lo hice años después, me lo acabo de hacer. A pesar de que los personajes que encarnó eran con sobrepeso, su sueño además de ser mamá era mejorar su salud y, ¿por qué no?, tener otro perfil y volverse protagonista de telenovelas. Fue como un momento de despertar mío, duré cuatro años intentando poder quedar embarazada y por mi sobrepeso no podía. Siento que el peso nunca fue directamente algo que me hizo sentir incómoda conmigo, pero sí me hacía sentir que no podía cumplir lo que yo soñaba para mí. Paola está más empoderada que nunca y se encuentra grabando varias novelas y hasta proyectos de cine. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. Gracias Carolina, sin duda tuvo un cambio significativo, pero los expertos recomiendan tener mucha precaución con este tipo de procedimientos que ven que en algunos lugares ya son prohibidos. Claro y sobre todo siempre consultar a su médico de cabecera antes de someterse a cualquier tratamiento para bajar de peso por muy light o por muy drástico que sea. Tómenlo en cuenta. Al Rojo Vivo continúa con una mujer que literalmente le prendió fuego a una imagen del apóstol Santiago en una iglesia negra en Bolivia. Aquí está el instante en que la mujer enciende la sagrada imagen dentro del polémico templo donde los fieles llegan a pedir maldades. Ella dijo que lo hizo en venganza porque, según cuenta, la embrujaron. Se trata de un lugar tétrico y cabe señalar que su fachada es negra debido a las ofrendas, según dicen, con sangre que se hacen en sus paredes. Se trata de un lugar tétrico y cabe señalar que su fachada es negra.